Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no salen decirte Ya no te quiero Que me está pegando a él Que tu amor ya lo perdí Y es ajeno, no me apena, ay no me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Mami Y que vivan todas las mujeres latinas, caray Que no, que no, que no, que no, que no Si, si La música típica haciendo historia aquí en B.B. King Pero cuando hizo mi gloria Llegó el hombre Ay pero que hombre tan feo Llegó Y tú sabes como le llaman en el giro El cuco El cuco El cuco El cuco El cuco El cuco ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Cántale yares la voz! Ya lo sabe feo la voz Y este próximo tema Va dedicado para todas las mujeres que están aquí esta noche Y esta vaina dice así Mándale a decir a ese hombre que ya lo olvidaste ¡Eh! Que tú no lo quieres Dile que no te moleste Porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tenía otro amor que te entregue el alma Te quiere mucho Dile que de lo te acuerdas Y que a muerto chiquito No le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor A cada momento llora Él se que él se fue No te deja ni un minuto a sola Ay dile que yo soy tu macho mamá Dile que tú eres mi hembra No te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Es cristal ¡Cintura, cintura! Mi hermanazo chiquito Escucha mi rechiquito ahora Él le dice Jesús de Blasio Jesús de Blasio Jesús de Blasio ¡Champi! Me dice el sexual, el brisaxual, ¡vale pa' allá! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.